Números, notación científica. Conforme... Fuimos aprendiendo más sobre el universo, nos empezamos a dar cuenta de que había números muy grandes. Si tienes que medir la distancia de aquí al sol, te da un numeraco, como este. Y si tú quieres medir el tamaño de un microbio, te da un número pequeño. Entonces, un científico se actó literalmente de escribir cero. Y le dijo, oye, yo tenemos en contra de otra manera de escribir los números que no tengamos que escribir tanto. Porque si no, no, no vamos a morir. Dijo uno, vamos. Vamos a establecer dos simples ejércitos. Una, le doy al número uno. Solo tiene que quedar un número distinto de cero. A la izquierda de la cero. Y dos. Vamos a rellenar con potencia. Los números muy grandes, como tienen mucho cero, van a tener diez elevados a un número positivo. Tal que sea. Un número muy pequeño. Como voy a correr la coma un montón de veces por la derecha, me va a quedar diez elevados a un montón de la derecha. ¿Y cuántas veces corrió la coma? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Vale? Y los números pequeños. Solo dejo un número distinto de cero a la izquierda de la coma. Esto sería. Cinco coma sesenta y ocho por diez elevado a. ¿Cuántas veces corrió la coma? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Menos diez. ¿Vale? Si corren la coma a la izquierda, se suman exponentes y la coma a la derecha se aprecen exponentes. Que esto sería lo mismo que ponéis. Tres coma cinco por un número uno seguido de nueve cero. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y esto sería lo mismo que dividir cinco coma sesenta y ocho entre un número seguido de seis cero. ¿Vale? Ahora, una vez que tenemos los números de notación científica, ¿cómo se operan? Tú me dirás, ¿por favor hablar al culador? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Por ejemplo, primero vamos a empezar con lo más simple que es multiplicar y dividir. Número de notación científica. Por ejemplo, tres coma cinco por diez elevado a cuatro. Por cuatro coma uno por diez elevado a tres. Para multiplicarlo se multiplica las mantizas. Yo es que soy informático y nosotros esto le llamamos las mantizas. Por ejemplo, tres coma cinco por cuatro coma uno me da catorce coma cinco. Por diez elevado a cuatro coma uno por diez elevado a cuatro coma uno por diez elevado a cuatro. Y se suman los exponentes. Cuando estamos multiplicando las potencias se suman los exponentes. Por diez elevado a cuatro. ¿Claro? Pero ese número no está en notación científica. Lo veo, ¿no? Porque hay dos números distintos de cero a la izquierda a la coma. Entonces, ¿cómo convierte estos números en notación científica? Que sería uno coma cuatrocientos treinta y cinco. Y si corro la coma para la izquierda le sumo uno de los exponentes. Por diez elevado a dos. ¿Claro? Pues que entretenemos cuatro coma uno por diez. ¿Claro? Claro cuatro coma dos. Treinta or Thirty, set. ¿Claro? Si corro. se resta en la derecha. ¿Vale? Pero ese número vuelve a no estar en otro finción. ¿Si? Porque no hay un número de escribir a la coma que se hace. Entonces esto sería 4,38 porque elevado a. Y con la coma que en la derecha queda sumo, resta en la derecha. Se resta. ¿Vale? Para la segunda resta un poco más. ¿Qué hago con la suma ya? ¿Si? Por ejemplo, 4,2 por 10 elevado a punto más 3,1 por 10 elevado a punto. Ese número no se puede sumar porque no tiene el mismo exponente. Entonces lo que hay que hacer es crear los dos números del modo que tengo en el exponente más grande. Este, lo tengo que convertir en un número que sea 10 elevado a punto. Entonces lo que hago es, este lo dejo igual, y a este que le hago. Ahora, tengo que escribir 0,31. Corro la coma hacia la izquierda y le sumo una exponente. Y ahora si se pueden atacar. Esto sería. 4,51 por 10 elevado a punto. Claro. Vamos. Y ahora está la mitad del que lo vamos a hacer. ¿Qué hago con el visto? Y ahora está la mitad del que se puede acercarnos a pulsar lo que se puede Jahrter S. Gracias.